Occidente ha desembolsado 75.000 millones de dólares en pertrechos militares para sostener al régimen de Kiev. Obviamente, estos suministros bélicos han causado pérdidas a las fuerzas militares rusas. No obstante, un informe independiente le ha dado un baldazo de agua fría a Washington y sus aliados. Dicho informe ha revelado que las reservas de pertrechos militares de Rusia son infinitas, incluso a pesar de las poco creíbles noticias de la prensa occidental es de grandes pérdidas en la crisis de Europa del Este. Moscú cuenta con material de sobra. Estados Unidos no sabe qué hacer. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un informe desarrollado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, por sus señores, le ha dado una muy mala noticia al occidente colectivo. Simplemente ha determinado que las reservas militares de Rusia son inagotables. Según este informe, las pérdidas en el frente de las fuerzas militares rusas son considerables. Además, la situación se combina con las sanciones occidentales que han afectado las importaciones de productos que potenciaban la maquinaria militar de Moscú. Sin embargo, el instrumento detalla que a pesar de todas las pérdidas que puedan ser reales en el teatro de operaciones, Moscú conserva una infinita potencia de fuego para sostener el esfuerzo bélico. Principalmente porque Rusia tiene en sus almacenes alrededor de 100 mil tanques de vieja generación. Las estimaciones del CSIS dan cifras presuntamente corroboradas en el terreno de pérdidas para Rusia de 10 mil unidades de combate y equipos claves como tanques, camiones, piezas de artillería y drones aéreos, además de las poco claras cifras de pérdidas del personal en el terreno. La calidad de las fuerzas armadas rusas han disminuido en términos de equipos avanzados, pero su número es casi infinito. Así resaltó el informe que, al menos en el corto plazo, Rusia mantiene una ventaja comparativa capital en contraste a sus adversarios. En este sentido, la infinitud de las capacidades militares rusas reside en la existencia, todavía finalmente operativa, de la maquinaria militar que hizo sucumbir a las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente este material bélico está actualizado y preparado para asumir la guerra moderna. El sitio web de inteligencia código abierto, ORIX, con sede en los Países Bajos, afirma haber observado en el terreno aproximadamente 500 unidades del legendario T-72. Su operatividad en el terreno se ha acrecentado en las últimas semanas del conflicto. En vista de esto, funcionarios del Departamento de Defensa estadounidense, en tono triunfarista, señalaron que la posible operatividad del viejo lobo de la caballería blindada rusa se está viendo en el terreno por las cuantiosas pérdidas de material en el conflicto. De la misma forma, los funcionarios señalaron que también se puede ver tanques del modelo T-55 que data del año 1948. Han señalado que las pérdidas causadas al ejército ruso han generado un déficit de producción de sus tanques más modernos. En ese tenor, el informe del CSIS asevera que mientras la industria rusa de armamento produce 30 tanques por mes, las pérdidas en el teatro de operaciones triplican esa cantidad en el mismo lapso. Sumándose a ello Rusia, por las sanciones impuestas por Occidente, no puede importar piezas para la refacción y construcción de nuevas unidades. Es preciso ubicar un punto decisivo en el análisis de este tipo de informes o investigaciones hechos por institutos de Occidente, y es que muchas veces sirven de métodos de propaganda o desinformación, o también como creadores de falsas matrices de opinión. Todo esto enmarcado en la política global de confrontación promovida por Occidente. Recientemente Washington ha generado un eje de confrontación con China al amenazarla sobre la posibilidad de que Pekín provea suministros militares a Rusia. Informes de oficiales del Pentágono habían soltado la bola sobre la presunta existencia en equipos rusos destruidos en el terreno de partes provenientes de China. El canciller chino, King Gang, aclaró la situación afirmando que su país no iba a suministrar pertrechos militares a ninguno de los actores en conflicto. La posición oficial de su gobierno es mantener una postura neutral. Es más, Pekín ha propuesto una hoja de ruta para terminar con el conflicto. No obstante, las autoridades chinas tampoco se dejan intimidar. Gang dejó la siguiente pregunta al aire. ¿Por qué Estados Unidos exige que China se abstenga de suministrar armas a Rusia cuando vende armas a Taiwán? Sin dudas, una pregunta desafiante. Regresando al informe del CSIS, este apunta que Rusia cuenta con graves problemas para obtener piezas militares de alta tecnología, microchips, partes sofisticadas para la capacidad de cohetería que anteriormente recibía de proveedores en Francia o Norteamérica. En este punto, según la investigación, las sanciones han hecho daño. Las pérdidas punitivas de Occidente colectivo han obligado a Moscú a buscar nuevos proveedores, principalmente en el Lejano Oriente. No obstante, destaca el informe que estos productos son de menor calidad y puede afectar la capacidad operativa de las fuerzas rusas. Sin embargo, aparece el siempre confiable viejo tanque ruso. Las capacidades militares de Rusia aún superan en gran medida a las de Kiev en la mayoría de los indicadores, detalla el informe. Eso incluye el poder humano, aéreo, naval y principalmente terrestre con los tanques. Los viejos tanques, orgullo de la caballería soviética, nada más en ese modelo, significa, en cantidad, siete veces más que la cantidad total que dispone Kiev. En una estimación no confirmada que realiza el CSIS, podrían ser hasta 10.000 tanques listos para entrar en acción. El informe también reiteró pronósticos de orden militar. Según lo revelado, Moscú cuenta con la capacidad para sostener, sin ningún daño real, hasta dos años de conflicto. La investigación concluyó, por cierto, con malos augurios para Occidente que Rusia mantiene una guerra de desgaste para sus adversarios. Manda un mensaje para los decisores occidentales a no detener el flujo de suministros militares, ya que cualquier corte del mismo podría causar una desventaja estratégica para los aliados de Estados Unidos y Europa en la crisis de Europa Oriental. Las Fuerzas Armadas rusas pueden confiar en su masa y continuar suministrando tecnología más antigua o menos avanzada, reza el estudio, concluyendo que Occidente debe superar las trabas burocráticas y políticas para enviar más pertrechos a Kiev, aunque ciertamente el informe no revela cómo superar dichas trabas. El informe que recoge CNN sin dudas omite que el panorama que reside en trámites de orden burocrático o trabas de individuos determinados. El problema principal consiste en que Occidente resiente duramente el cargar en sus hombros de la lucha contra Rusia. Ese es el verdadero problema. La patria grande debe sacar papel y lápiz de esta situación. La soberanía en materia de defensa, la constitución de un bloque que privilegie sus intereses castrenses bajo la divisa de la defensa de la paz, la unidad entre los bloques militares son enseñanzas que la crisis de Europa Oriental muestra. No se debe perder tiempo. En cuanto a Rusia, por los momentos respira tranquila. Sabe que tiene un colchón en su retaguardia representado en sus siempre capaces tanques. Sus viejos y confiables caballitos de batalla están preparados para derrotar una vez cualquier coalición occidental. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande